Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar, donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Antes de empezar a hablar de SpaceX, os informo de algo importante. Volvemos otro año más, con Ciencia Clip, un concurso de vídeos de ciencia en formato YouTube, para estudiantes de secundaria. Este año, como un año pasado, habrá una edición española y una edición para América Latina. Al final del vídeo y en la descripción, os daré mucha más información. Pues bien, empezamos con el vídeo. Y es que, hace unos días, os pregunté que os parecería que hiciera más vídeos sobre Elon Musk y sus empresas. Y la respuesta fue abrumadora. Está claro que queréis más vídeos de estos. Pero además, Musk me lo está poniendo muy fácil, ya que no paran de salir noticias, tanto de Tesla Motors como de SpaceX. Hoy, hablaremos sobre el gran paso que ha dado Estados Unidos, para la autosuficiencia de los vuelos espaciales humanos. Y lo han hecho de la mano de SpaceX. Pensad que, durante los últimos años, la NASA ha defendido de las naves espaciales y cohetes rusos Soyuz. Esta, ha sido la única manera que han tenido de transportar a sus astronautas desde y hacia el laboratorio orbital. Pero el pasado 2 de marzo, la cápsula Crew Dragon de SpaceX, se embarcó en su primera misión de prueba a la Estación Espacial Internacional. Esta cápsula, fue lanzada sobre el cohete Falcon 9, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA. En este viaje de 6 días, más conocido como Demo-1, nadie va a bordo. Bueno sí, va un astronauta ficticio, cargado de sensores, llamado Ripley. En un claro guiño, la película de ciencia ficción Alien. Y también, un peluche en forma de tierra. Y si todo sale según lo planeado con el Demo-1, SpaceX utilizará la cápsula, para transportar a dos astronautas, al laboratorio en órbita, en el mes de julio. Bueno… ¿Queréis saber más sobre este viaje espacial? Pues vamos a curiosear. INTRO Pues si curiosos, para los americanos, este hito, es enorme. Pensad, que ninguno de sus astronautas, se ha lanzado a la órbita, desde el suelo estadounidense, desde que la NASA lanzó su flota de transbordadores espaciales, en julio de 2011. Por lo tanto, lleva más de siete años. Desde entonces, los orgullosos americanos, ha dependido de los cohetes y naves espaciales rusas, las famosas Soyuz, para transportar astronautas, desde y hacia el espacio. Y con un coste de alrededor de 80 millones de dólares, por asiento. ¿No está mal, no? Pues bien, el pasado sábado, el cohete Falcon 9, de dos etapas, despegó, ascendiendo a los cielos oscuros del amanecer, desde el histórico Launchpad 39A. Curiosamente, el sitio del último vuelo espacial orbital estadounidense con tripulación, el STS-135, misión del transbordador espacial Atlantis. Y aproximadamente 10 minutos después del despegue, la primera etapa del Falcon 9, regresó a la Tierra. Un minuto después, el Crew Dragon, se separó de la segunda etapa del cohete, y comenzó a dirigirse hacia la estación espacial. Este es un nuevo tipo de dragón, que SpaceX ha estado desarrollando, bajo un acuerdo comercial de 2,6 mil millones de dólares, que la NASA otorgó a la compañía en 2014. Por cierto, el gigante aeroespacial Boeing, también consiguió, un acuerdo de 4,2 mil millones de dólares, para que su cápsula, CST-100 Starliner, esté lista también para volar. En ese momento, los funcionarios de la NASA, dijeron, que esperaban tener, uno o ambos de estos vehículos operativos, para finales de 2017. Y aunque, como podéis ver, la cosa se ha retrasado un poquito, la NASA, parece estar bastante contenta, de cómo van los dos proyectos. Y es que, el Crew Dragon, es una versión avanzada, y actualizada, del vehículo de carga Dragon, de SpaceX. Sí, sí, este vehículo, que ya ha enviado 16 misiones, a la Estación Espacial Internacional, para la NASA. Sin embargo, entre estos dos vehículos, hay algunas diferencias importantes. Y es que, el Crew Dragon, tiene ventanas y asientos. De estos, se pueden instalar hasta siete. También, tiene sistemas de control de vida, y control ambiental. Pantallas táctiles, y un sistema de escape de emergencia. Esta última característica, que está diseñada, para que los astronautas, estén a salvo, en caso de un problema, durante el lanzamiento, consta, de ocho propulsores Super Draco, integrados en el cuerpo de la cápsula. Además, los paneles solares del Crew Dragon, están integrados en su tronco, y la cápsula, se acopla directamente, con el laboratorio orbital. Y al igual, que en la primera etapa del Falcon 9, el Dragon de carga, es reutilizable, ya que regresa a la Tierra, con un paracaídas en el océano. De hecho, numerosas misiones de carga de SpaceX, a la estación, se han realizado, con cápsulas revoladas, y cohetes revolados. Lo que, evidentemente, reduce el coste. Y esto, es una de las grandes aportaciones de SpaceX, a la exploración espacial. Esta nueva variante del Dragon, con tripulación, también está diseñada, para volar varias veces. Pero no lo hará, al menos no, en estas misiones iniciales, de la NASA. Ya que el contrato actual, de la tripulación comercial de SpaceX, exige, que la compañía, utilice nuevas cápsulas, y nuevos cohetes, en cada vuelo de astronautas. En cambio, el contrato actual con Boeing, sí que permite, la reutilización del Starliner. Así pues, seguimos con el viaje de nuestro protagonista. Y es que, el Demo-1, digamos que es un crucero inestable. Ya que, la misión, está diseñada, únicamente, para poner a prueba, todos los sistemas del Crew Dragon. Para así, asegurarse de que, la cápsula, esté lista para transportar a los astronautas, y llevarlos de forma segura. El objetivo, básicamente, es tener una idea, de cómo se sentirían los humanos, en la nave. Y afianzar, de que la nave sea segura, y de que todo sea cómodo, para los astronautas, que pilotarán la nave, en el próximo vuelo de la cápsula. Pues bien, resulta que, el nuevo taxi astronauta de SpaceX, marcó un granito, en su primer vuelo orbital. Y es que, la cápsula del Crew Dragon, se acopló con éxito, a la Estación Espacial Internacional, en la mañana del domingo 3 de marzo. Aproximadamente, 27 horas después, del lanzamiento en órbita. Y de esta manera, el Dragon, se conectó, con un puerto de atraque, en el módulo Harmony, de la estación. Cuando las dos embarcaciones, estaban navegando 250 millas, es decir, 402 kilómetros, sobre el Océano Pacífico, justo al norte de Nueva Zelanda. Cuando esto pasó, los aplausos estallaron, en el centro de control de SpaceX, en Hawthorne, California. Justo cuando, el Crew Dragon, se aseguró, a sí mismo, a la estación, con un juego de ganchos, y cierres. Y poco después, el equipo de la estación, abrió, la escotilla del Crew Dragon, por primera vez, y flotaron, en el interior. Con SpaceX, transmitiendo vistas en vivo, de este interior, de la cápsula. Donde el simpático y callado, astronauta Ripley, y un celestial, Buddy's Head, esperaban, a los astronautas. Una imagen espectacular. ¡Todo se ve muy bien! Esta frase, la dijo McClain, el que estaba al control de la misión, después de mirar, dentro del Crew Dragon, a través de la ventana de la escotilla, justo antes de que entrara el equipo. Además, afirmó, que Ripley y la Tierra, parecen haber disfrutado, de su viaje hasta aquí. Ahora, el Crew Dragon, está pasando 5 días, en el laboratorio orbital, terminando finalmente, su crucero de Shea Hout, sin tripulación. Y lo hará, con una caída en paracaídas, en el océano Atlántico, prevista, para mañana viernes 8 de marzo. El astronauta de la NASA, Bob Behnken, que volará, en el Demo 2, es decir, la primera misión del Crew Dragon, en transportar humanos, observó el evento, en el centro de control de SpaceX, con su compañero, Doug Harley. Bond, dijo a la televisión de la NASA, que fue muy emocionante verlo. Y que esto, es sólo un hito más, de nuestro vuelo, que está a punto de llegar. Y es que, si la Demo 1, termina tan bien, como comenzó, SpaceX pronto, debería estar listo, para lanzar, una prueba de cancelación, de gran altitud. Y se hará, utilizando, esta misma cápsula, del Crew Dragon. Ese vuelo, servirá, para probar, el sistema de escape, de emergencia, de la nave espacial. Que, como os he comentado, está diseñado, para evitar, que los astronautas, corran peligro, en caso, de que surja, algún problema, durante el lanzamiento. Y después, de esa prueba, llegará, otro granito. La misión Demo 2. La misión, que enviará, a los astronautas, de la NASA, Bob Behnken y Doug Harley, a la Estación Espacial Internacional. Un vuelo, que está, actualmente programado, para julio, de este mismo año. Justo, ocho años después, del último vuelo espacial orbital, con tripulación, que lanzaron los americanos. ¿Quién iba a decir, a la NASA, hace unos años, que sería, la empresa de Elon Musk, quien les ayudaría, en su propósito. Cuando, no hace mucho, los propios jefes, de la NASA, menospreciaron, al empresario sudafricano. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Por cierto, importante, como os he dicho, al principio del vídeo, volvemos, otro año más, con Cienciaclip. Os lo recuerdo, se trata, de un concurso de vídeos, de ciencia, en formato YouTube, para estudiantes de secundaria. Este año, como el año pasado, habrá, edición española, y edición, para América Latina. Por lo tanto, son dos concursos, uno español, y otro en América Latina, que son independientes totalmente. En la descripción de este vídeo, tenéis, las dos webs, las dos URLs, diferentes para participar. El concurso español, es cienciaclip.naucas.com, y la web del concurso en América Latina, es projects.ift.uam-csic.es barra cienciaclip.lac barra. Pero como os digo, lo tenéis en la descripción de este vídeo. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí, en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón, y suscríbete al canal. Termina la campanita, para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Y para acabar, os recomiendo seguir, mis otros dos canales, Historias de la Historia, e Easypromos TV. Estoy seguro, que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.